... ... ... ... ... y voy a hacer algo que está dedicado a mi compañero que cada vez que él no está conmigo en las lecturas lo leo ¿Qué dice? Qué malo. ¿Qué no estáis? Te extraño. Tío faméu. Tío faméu, Tío faméu, Eimi caíche Epofoli viellú, Yolfenmeu, Cali buen, ca buen, Cali buen, norfenmeu, Tío faméu. Te extraño. Tú y yo somos dos raíces, De rocío, de árbol y de honda. Este texto que está presente en esta edición de la revista La Mancha, pertenece a unos textos que estoy trabajando que se llaman Textos de la Tierra, Palabras Cruzadas, Y Malén Doncella tiene que ver con el catampilún, Como dice acá, La ceremonia en que se catan las orejas a las niñas Durante el huestripante, Cuando pasan de ser adolescentes a vos. Malén Doncella, Ven al río, Malén, Para que te coronen, Para que tus cielos, Malén, Entre plata y flores se te hacen. Ven al río, Malén, Tomaré tu mano, Te diré cantos nuevos, Rosa te catará las orejas, Y prenderá olas y caracolas de chaguay. Ven, Malén, Ven al río que habrá fiesta, Cambiará la luna, El sol de a poquito se llena, El cielo abrirá para ti sus estrellas. Vendrá el viento, Malén, Y jugarás a ser tórtola entre tus destinos. Correremos, Malén, Volaremos, Malén, Soñaremos, Malén, En la voz, En el canto, En el agua, Sentiré entre las aves El latir de tu danza. No importa gritar, El sol nos verá, Malén, Se reirá y continuará su marcha. Nos seguirán las espigas, Los brotes del polígüe, El aroma del mar, Y encenderá la vera del verano. Ven, Malén, Ven al río, Malén, Rezamos de fiesta, Comeremos caturto, Hablamos de ahí, Te haremos princesa, Peinaremos a tus hermanas, Con cintas en la cabeza. Invierno, por favor, para mí, Bueno, para todos. Invierno. Como decía, Mi presentación, Mi triunfo para mí Es el reflejo de De todos los recuerdos Que tengo que tratar de recopilar En esta cosa Que estoy tratando Además con los textos cruzados. Esto no está en El marco de ningún, Sino que es El win-ca-zum-bun. ¿En qué? El win-ca-zum-bun. Invierno. La lluvia se monta Entre los cimos del viento. Cardos repiten El barro se derrama Por los dedos. Las latas del techo Gritan bien el aguacero. Por Puchiuco Viajan hasta el río Bueno los sueños. Bañados de bruma En un bueno ligero Se pierden las bandurias Entre los cerros. Cenizas hierven Derritiendo dulce En el cerezo. Por la casa vieja Amanece Por la casa vieja Amanece junio Manchado de invierno. Gracias. Gracias.